Bueno, yo, este, hay que ir también a Querétaro, qué bonito está Querétaro, la verdad, en serio, Querétaro, está muy bonito y se han tomado la foto, el equipo de los gallos, se han tomado la foto oficial de la temporada en la plaza de Santa Rosa de Viterbo, que es una plaza bien bonita. Allá en el centro, ¿no? En el centro de la ciudad queretana, de veras, vayan a esa plaza, qué bonito. Y este, y bueno, dice, por ejemplo, Erwin Trejo, dijo que este es un lugar ideal para la fotografía. Mi querido Gerardo Sosa nos tiene el reporte de los gallos, de los gallos de Querétaro. Gallos de Querétaro vistió sus mejores galas para tomarse la fotografía oficial del torneo Clausura 2018. A pesar del intenso frío, jugadores, cuerpo, técnico y directivos ofrecieron su mejor sonrisa a la cámara y así olvidarse, aunque sea por un momento, de temas subbolísticos. Es bonito y es bueno para la integración del equipo, venir a un lugar no muy habitual, a donde estamos juntos, entonces contentos de estar aquí y de poder hacer una foto oficial distinta a la que normalmente se hace. El mediocampista mexicano aseguró que es de vital importancia hacer que la gente se sienta parte del equipo para recibir el apoyo en los partidos venideros, como el de este fin de semana, ante los tiburones rojos del Veracruz. Sí, importante que la gente se sienta parte de esto, somos un equipo que va a dejar todo en la cancha y que esperamos transmitirle eso a la gente y que la gente esté con nosotros apoyándonos cada ocho días. Los resultados ya vendrán porque el equipo ha trabajado de buena manera y está dejando todo. La foto oficial del equipo se realizó en la bellísima plaza de Santa Rosa de Viterbo, en el centro de la ciudad queretana. Informó para Imagen, Gerardo Sosa. Informó para Imagen, Gerardo Sosa.